El gobernador Rolando Zapata Bello decretó esta mañana el incremento salarial del 50% para elementos policíacos así como médicos forenses, peritos y fiscales. Todo esto con la finalidad de mejorar y dignificar la seguridad y justicia en el estado. Considerando a Yucatán como uno de los estados con la policía peor pagada en el lugar 24 a nivel nacional, Zapata Bello determinó que este incremento vendrá a mejorar el rendimiento de los elementos de seguridad así como a sus familias. Además, el mandatario señaló que para expandir la geografía policial en el estado se contratarán a 550 elementos de seguridad así como a 160 médicos forenses, peritos y fiscales para poder agilizar las demandas de los ciudadanos. Para el fortalecimiento de nuestros cuerpos de seguridad y procuración de justicia. En primer lugar, un incremento salarial a los más de 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y a los más de 630 fiscales, investigadores, peritos y médicos de la Fiscalía General del Estado. El oficial de policía estatal que menos gana hoy en Yucatán percibe alrededor de 8 mil 300 pesos netos mensuales. Con imágenes de Adrián Castillo e información de Adelita Mesh, Notivision.